Negrita Si no vienes me muero de dolor Si te vas, ven mi amor Que me hace mi corazón así Pukipukipu Si te vas, ven mi amor Que me hace mi corazón así Pukipukipu Pukipukipu Negrita, ven a mis brazos que te quiero acariciar Mirarme en tus lindos ojos tu linda boca a besar Negrita, ven a mis brazos que te quiero acariciar Mirarme en tus lindos ojos tu linda boca a besar Pero ven mi negra, ven por Dios Si no vienes me muero de dolor Pero ven mi negra, ven por Dios Si no vienes me muero de dolor Si te vas, ven mi amor Que me hace mi corazón así Pukipukipu Pukipukipu Si te vas, ven mi amor Que me hace mi corazón así Pukipukipu 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 Pukipu Pukipipu Pukipu 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 Negrita ven a mis brazos que te quiero acariciar Mirarme en tus lindos ojos tu linda boca besar Pero ven mi negra, ven por Dios Si no vienes me muero de dolor Pero ven mi negra, ven por Dios Si no vienes me muero de dolor Si te vas, ven mi amor Que me hace mi corazón así, puqui, 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 pu Si te vas, ven mi amor Que me hace mi corazón así, puqui, 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 pu Puqui, 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 pu Puqui, 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 pu Puqui, 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 pu Puqui, puqui, pu Puqui, puqui, pu Puqui, puqui, pu Puqui, puqui, pu